No sé si es necesario, es muy conveniente, enormemente conveniente. Primero porque vivimos en un mundo cada vez más global, donde las oportunidades son cada vez más globales y las personas que tienen más manejo de idiomas simplemente tienen más puertas abiertas, tienen más posibilidades de crecer, ya sea en materia de estudio, ya sea en materia laboral. Pero además de eso, aprender idiomas abre una ventana a culturas diferentes, por ejemplo a literaturas diferentes, a arte diferente, y eso ensancha el mundo, eso nos permite vivir vidas más ricas, sin contar con que además es un poco una gimnasia, cuanto más uno se expone al aprendizaje de lenguas, más fácil resulta y más se pueden incorporar elementos de este tipo. Entonces estas son cosas que no obligan a nadie, pero que es muy bueno que existan. Hay muchas razones por las que una persona o un alumno de ANEP puede elegir una lengua como el alemán, puede ir desde historia familiar, hay gente que por sus propios orígenes familiares le gusta estar en contacto con una lengua que de pronto sus abuelos hablaron, pero que esta persona ya no domina, puede hacerlo por interés cultural, puede hacerlo pensando en su futuro de estudios o de trabajo. Yo creo que lo que nosotros tenemos que hacer es enriquecer el menú, que haya más opciones, que no pasa eso que pasa alguno, que a veces unos pocos tienen muchísimas opciones y unos muchos tienen pocas opciones, lo que tenemos que hacer es democratizar el acceso a una diversidad de opciones de formación y luego estará en las decisiones personales de cada uno cuáles de esas oportunidades van a ser aprovechadas y cuáles se van a dejar de hacer. Ministro, ¿cómo se va a instrumentar esto? Porque hasta ahora existía el centro de lenguas donde el alemán estaba presente en algunos de los centros, no en todos, porque naturalmente era más común que se aprendieran otros idiomas. ¿Cómo se va a instrumentar la introducción del alemán como una materia optativa? ¿Y qué va a pasar con los centros de lenguas? La parte organizativa y logística está en manos de las autoridades de ANEP. Yo prefiero que sean las autoridades de ANEP las que lo expliquen por respeto a la autonomía de sus decisiones. Yo estoy aquí acompañando una iniciativa que me parece enormemente valiosa, acompañando a ANEP y al Goethe Institut, pero les corresponde a ellos la parte organizativa. En las últimas horas, Graciela Bianchi hizo una denuncia a Mabel Mayo, la presidenta da FUTU, por faltas, por también inasistencias. ¿Cómo analiza esto y cómo analiza también la actuación de Graciela Bianchi? A ver, lo que hay hasta donde sé es una solicitud de información. En este país cualquiera puede presentar solicitudes de información, trátese de un legislador o trátese de un ciudadano a pie. Está muy bien, nosotros estamos a favor de la transparencia y los instrumentos de acceso a la información son cosas buenas en esa materia. Después corresponde a cada uno de los solicitantes ver qué uso hace de esa información. No me corresponde a mí emitir juicios al respecto. ¿Conoce cuál es la situación de Mayo? ¿Si se ha tomado horas sindicales? ¿Algún tipo de conducta que esté fuera de lo normal en su labor? No, no estoy al tanto para nada de cuál es su situación. Desde AFUTU se considera que esto es una persecución, que es una forma de presionar a los gremios para que no protesten o no manifiesten determinadas cuestiones. ¿Cómo interpreta esto? En este país hay una absoluta libertad de expresión, hay una absoluta libertad de organización sindical, lo reconoce el planeta entero, aparece en todos los rankings internacionales y este es un gobierno embanderado con la libertad, embanderado con el ejercicio de esa libertad por parte de todos aquellos que quieren hacerlo y jamás va a haber de parte del gobierno ninguna voluntad de persecución de ninguna clase, ni sindical ni de ningún otro tipo. De ambos lados se ha hablado, fuentes de presidencia, búsqueda también al observador, los sindicatos que iban a dar la pelea. ¿Cómo analiza esta situación? ¿Usted cree que ha llegado quizás demasiado lejos el nivel discursivo? ¿Quién dijo eso? Fuentes de presidencia, dijeron a búsqueda. ¿Quién dijo eso? A ver, que un medio ponga una frase en boca de fuentes no identificadas, no creo que dé motivo para mucha reflexión ni para mucha reacción. Si hay alguien en concreto que lo dijo, correspondería preguntarle qué quiso decir con eso, pero identificar la posición del gobierno con una expresión suelta que aparece, dicha no se sabe por bien, realmente no voy a dedicar un instante a comentar ese. ¿Se espera un año 2022 más conflictivo en materia sindical tras también los cambios que se plantean hacer en materia educativa? Espero que no, los cambios educativos son necesarios, los cambios educativos son necesarios en primer lugar porque las cosas no están bien en materia educativa. Acabamos de tener resultados que nos muestran el estado de la educación a 2019, la educación que recibimos y hay problemas de calidad y de inequidad enormemente preocupantes, pero además es un compromiso de este gobierno ante el electorado. Este gobierno hizo campaña electoral prometiendo cambio educativo y comprometiendo una actitud de cambio y creo que corresponde que en democracia cuando un gobierno accede por la vía de los votos cumpla con aquello que hizo. No veo por qué esto tiene que ser particularmente conflictivo, es una asignatura que la sociedad uruguaya tiene pendiente y hay un gobierno que con toda la legitimidad que dan los votos está recorriendo con respeto, de una manera razonable, de una manera gradual, este camino. ¿Y qué opinión le merece estas manifestaciones que se hacen, estos reclamos que le hacen al Poder Ejecutivo, donde señalan justamente el recorte, la pérdida de puestos de trabajo, y el gobierno dice que son cambios que hay que hacer? Parece que muchas veces se pregunta a la gente, ¿quién tiene la razón? Hay temas que usted menciona que son temas de resorte de ANEP, yo prefiero que el detalle lo explique ANEP, pero hay un fenómeno que es fácil de verificar y es que había una distribución de grupos un poco rara, en donde aparecen grupos formados y con cargos asignados, donde no parecería haber necesidad de eso en función del número de adultos y de alumnos, y lo que se está haciendo es una racionalización, no hay ningún recorte, no hay ninguna voluntad de debilitar nada, la voluntad de este gobierno ha sido expresada mil veces, somos un gobierno que valora la educación, que quiere mejorar la educación y que quiere administrar bien la enorme cantidad de recursos que el Estado le saca del bolsillo a los ciudadanos para financiar al sistema educativo. Queremos una educación pública fuerte, queremos una educación pública que brinde oportunidades a todo el mundo, y por eso queremos hacer el mejor uso de los recursos, porque recursos que en eso usan bien son recursos que se malgastran, y si uno los usa bien va a poder cumplir mejor aquellos objetivos que son importantes. El Frente Amplio siempre se jacta de decir que son de diálogo, pero sin embargo Mujica dijo que no pudo con los sindicatos de la educación. ¿En qué se diferencia la estrategia del actual gobierno a las anteriores del Frente? A ver, yo creo que esas cosas tienen, en este país hay suficientes analistas y comentaristas, son ellos los que tienen que dedicarse a hacer estas corporaciones. El gobierno tiene que hacer, y tiene que cumplir los compromisos que asumió ante la ciudadanía. Por algo en particular, en el caso del Ministerio de Educación, estamos en un poder que se llama poder ejecutivo. Lo que hay que hacer es hacer, y yo prefiero que los comentarios y los análisis los hagan otros.